¿Sabes cómo se clasifican las palabras según su acentuación? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. La acentuación de palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. La palabra ortográficamente se representa mediante una tilde y puede colocarse sobre las cinco vocales. A, E, I, O, U. Cada palabra puede llevar solo una tilde. A continuación te presento las reglas de acentuación en español. La sílaba es, a nivel oral, cada uno de los golpes. de voz con los que se pronuncia una palabra. ¡Gracias por ver! La acentuación en el español es una parte fundamental de la ortografía y el saber si una palabra lleva acento escrito o simbio hace que el texto tenga calidad y evite confusiones durante su lectura. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. La función de la tilde es justamente marcar de manera escrita donde está la acentuación de la palabra, en el caso de palabras que tienen un acento marcado y que requiere mayor énfasis en su pronunciación. La tilde se representa siempre como una rayita que se coloca en diagonal sobre la letra de la sílaba acentuada. Según la posición de su sílaba tónica, clasificamos las palabras en aguda, llana, esdrújula, sobreesdrújula. Las palabras en español tienen una sílaba llamada tónica, que es la que, al pronunciar, suena más fuerte. Las otras se llaman sílabas átonas porque su intensidad de voz es menor que la tónica. En algunas ocasiones, la vocal de la sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico que se coloca en la parte superior de esta. Este signo se denomina tilde o acento gráfico. Recuerda que la separación de la sílaba se lleva de la siguiente manera. Cuenta las sílabas de derecha a izquierda de la siguiente forma, última, penúltima, antepenúltima, etc.